¡Now! Están comiendo Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar El guerrillero hoy es militar Y el empresario quiere gobernar Ser un artista es pura ilusión La academia es la televisión No, no hay derecho Menos izquierdo Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar O las gigantes destruyen Japón Y en Medio Oriente se ocupa King Kong En treinta años ya no va a importar A Wong Kar Wai lo pueden clonar Soy yo quien canta O un holograma Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar En las ciudades no entra un alfiler No tengo barrio a donde volver Mejor será cantar y caminar El pasaporte hoy es mi verdad Cerca o lejos Es un reflejo Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar Tan celebrado escribir o pintar Actuar en teatro Postear y tuitear Los suplementos no saben mirar Dicen que no y que sí a cobrar El pensamiento Tiene su tiempo Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar Profundamente soy superficial No escondo nada aquí ni allá Independiente me quiero volver Y de mí mismo quiero depender Los tentadores Vienen llegando Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar La tentativa es tentar con acción Ver al deseo Brotar como vos Toda moral moribunda se irá Por fin la hora de la libertad Un nuevo nombre Tiende su mano Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar Si te molesta el tono fatal O te incomoda que hable sin dudar Mi garantía es la juventud Que me ha dejado años y salud Sé lo que digo Sé lo que digo Porque lo vivo Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar Que me ha dejado años y salud ¡Gracias!